Este es mi juego, Yandere Simulator. Para terminarlo, abriré un Patreon para recibir donaciones ya que esto tomará tiempo. Mi esposa se llama Samu Saran. Cuando llego a casa, ella me recibo con un jugoso beso de lengua y me prepara mi cena porque pienso que las mujeres son un objeto y soy un sexista opo. Hola, soy Dr. Ibis. Estoy haciendo un fangame de Yandere Simulator. Todo lo que ven, lo he hecho en dos semanas. Corre a 60 fotogramas constantes, está super bien optimizado. Hay un sujeto que me está robando mis ideas y mis cosas de mi proyecto que no son solo mías porque las compre. Amigo, por favor, te pido que elimines tu juego. Si no lo haces me voy a quitar la vida, me voy a suicidar. No seas tan tóxico, la Mao. Eh, dejando las bromas de lado, ya he hecho esto muchas veces antes con que, oh mira, un fangame que está mejor que en el juego original y se molesta mucho y es una cagada total. Pone la carta de la víctima y dice que se va a suicidar por esquís y ya razón y bueno, es mentira porque es muy mediocre haciendo el juego y haciendo el código y entonces ve que alguien lo está haciendo mejor y dice, ups, esto es una amenaza. Y actúa de una manera muy inmadura. Grande, Yandere Dev.